Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Llegaron las amigas y fue todo un vacilón A mi vieja le llegué con tantos cuentos Pero al quitarme la ropa que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Llegaron las amigas y fue todo un vacilón A mi vieja le llegué con tantos cuentos Pero al quitarme la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos Y de todos modos que metí la pata con tantos cuentos ¡Gracias!